¿Qué está pasando mi gente? Aquí Adam Wolf y esto es consejos según yo de cómo matar el cien vidios. Aquí empezamos. Primero, para hacer este boss lo más importante es que cualquier persona del grupo mínimo tiene que ser como mis personas actualmente. Esta partida casi, casi me carrea. Casi, casi, me están carriando. Soy nivel 54 con 60 KDSP, debería ser nivel 55 o más con 60 KDSP. Cosas importantes en este boss es el posicionamiento de los personajes según su clase. Como las Tau y los mini deben estar detrás del boss todo el tiempo y los magos deben estar fuera de rango. Todos en una esquina para que jalen el agro y el boss no se esté moviendo de esquina a esquina. Muy importante es que siempre hay que matar los minions lo más pronto posible para poder enfocarse en el boss. Lastados siempre con los milis curando y dando mucho daño y los magos a distancia peleando. Muy importante esquivar el veneno, obviamente, y el escopitajo que hace, que en este momento va a ser uno y yo no lo esquivo, me da con todo y me guanchotea. Eso es lo primero posicionamiento de los magos, de los milis y evitar que el boss les pegue. Número 2, los minions, esas cucarachitas, esas pequeñas arañitas de piedra, llegan a un punto en que si no la mata rápido explotan, hacen un daño en área. Tienen que esquivarlo, quita demasiado daño y si te descuida, te mata. Te guanchotean también. Dependiendo, bueno, si estás como level 54, level 56, por ahí, poco CP te mata. Yo creo que ahí me esquivo una que está a punto de flotar y es hora de esquivar. A ver. No, esa muere otra. Ok. Y repetir. Esquivar el escopitajo, mantener los magos a rango y los milis detrás para que no te peguen y repetir, repetir, repetir. El boss tiene varios summons. Tiene las arañas pequeñas de piedra, tienen estas arañas que son más grandes y tienen unos tentáculos. Lo ideal es, cuando salgan estos summons, ir donde están los magos, que todo el mundo se mueva donde están los magos, los milis, las taos, todos vayan donde están los magos y desde ahí maten a todos los summons de una. Todo el mundo focusea los summons y luego peguenle al boss. Esto que estamos haciendo ahora, pues nos sale bien porque es al principio y hay mucho daño. Pero lo ideal, ¿no? Lo ideal es que salen los summons, van todos donde están los magos y desde ahí haciendo daño en área se matan todos más rápido. Y además de que las taos curan a todo el mundo y tenemos menos pérdidas. Nadie muere. Entonces, te da el caso que a veces estás peleando con los minions y viene el boss y te pega a ti, entonces el daño de los minions más el boss te voy a chotear. Y se repite, los magos de distancia, los taos y los milis pegando por detrás del boss. Y esta es la forma más efectiva. Ahora se ven los tentáculos, que es lo mismo. Aquí tenemos que fucusear los tentáculos, porque estos tentáculos hacen daño en área. Tira un veneno, pero mucho cuidado de que el boss, como en ese caso, es pendiente a esquivar y que no te guachote de un golpe. Bueno, ya luego de ese punto, lo que viene es repetir, repetir, repetir. Van a ser arañas de las pequeñas, van a ser arañas de las grandes y tentáculos. Repite la misma estrategia, intentar pelear todos juntos, matar los minions lo más pronto posible. Porque luego de las 180 barras de vida, se descontrola, el boss se descontrola. El boss se descontrola y puede hacer mucho daño en área y todo eso vuelve loco. Así que vamos a hacer un brinco hasta las 180 barras de vida. Bueno, ya estamos a punto de llegar a las 180 barras de vida y aquí es donde la cosa se vuelve loca. Aquí empieza a hacer mucho daño en área, saca tentáculos que atacan a la distancia, saca minions como las arañas grandes. Y aquí es exactamente donde tener muchos magos en la party afecta. Porque el daño al boss lo van a seguir haciendo los de rango y los que pueden ayudar a matar a esos tentáculos lo más rápido posible son los magos y las tabistas. Porque si los milis entran a la zona van a recibir mucho, mucho daño de todos los... Como ven ahí yo estoy corriendo para todos lados, entro, no entro, qué hago acá. Y esto se va a ver lo mismo, esto se va a estar repitiendo como hasta la barra 100 a 50 de vida. Para mí la mejor estrategia en este punto es que cuando salgan minions y los tentáculos, todo eso a la vez y el daño en área, todos se muevan a la zona donde están los magos. Maten a todos los minions primero, todos juntos lo más rápido posible y después poco a poco ir matando a todos los tentáculos. Entrando y saliendo de la zona. Esa es la mejor estrategia porque si se separan, los que están peleando solo con los tentáculos se van a morir por el daño en los tentáculos y el veneno. Y los magos van a estar dispersando su daño entre las arañas y las arañas pequeñas a las que explotan y se van choteando un golpe. Como ven ahí estoy corriendo de lado a lado, no sé para dónde correr, no puedo hacer nada, por dónde entro, por dónde no. Lo mejor que yo podría estar haciendo es pegándole a las arañas que están allá con los magos y ayudarle a sacarle eso de encima. Y no morir como haciendo nada. Ahí muero haciendo nada y a mí muero como un pancán como la tope. Bye bye, morirte. Lo mejor estará ayudando allá a los magos al limpiar esas arañitas. Bueno, ahora, después de que pasan de las 150 a las 135 barras aproximadamente, él vuelve a cambiar su patrón. Y aquí sí que como que él dice, para, para que esta gente no puede matar y empieza a hacer, él empieza a hacer más daño en área. Empieza a sacar más minions y también hace un ataque que cubre casi toda la zona. Como ese día ahí, te da durísimo y te puede matar súper fácil. En este punto es lo mismo. Volver a donde están los magos y pelear en grupo. Tratar de matar a esa araña lo más pronto posible para luego volver a pegarle al boss. Otra cosa es que pronto lo va a hacer es que el boss se esconde o se mete dentro de la tierra y saca a una serpiente como la serpiente pipetina o algo así. Saca a uno de esos que ya pronto verá cuando se descontrola. O sea, ahí es así que hay que matarla lo más rápido posible porque eso da durísimo. Adicional, esta es mentira un veneno que lo pueden ver ahí en mis debuffos. Que eso es debuff para todo el mundo. Por ahí salieron la, 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 los berserker bestias pipetina. Eso hay que matarlos rapidísimo porque sin nada, si no se enfocan en eso, los vagos van a empezar a morir, tú vas a morir, los healers mueren. Como pueden ver, todo el mundo está enfocado en matarlo. Esa es la mayor estrategia para este punto y es hacer esto lo más rápido posible porque él repite esto varias veces. Y recuerden que el bicho todavía está en 100 de daño, en 100 barras de vida. Entonces todavía le falta mucho. La idea es que todo el mundo mata a esos berserker y cuando terminen con ellos vuelven a por el boss. Bueno, en varios segundos el boss va a tirar una habilidad. La única forma posible de esquivar esa habilidad es si tienes el espíritu que es un zorro. Azul, mira esa habilidad, imposible esquivar si no tienes ese zorro. Si eres 1000, te estás pegando. Y tú ves la expansión, la única forma de esquivarlo es eso. Evadeciendo la habilidad de evasión dos veces corrida y la única forma de hacer eso es si tienes el zorro. Azul, como ven él lo hace mucho desde ese punto. Son dos golpes da durísimo y eso es casi muerto segura. Están casi todos muertos. No, no todos muertos, pero esta es la habilidad que puede cambiar el juego. Aproximadamente la hace, empieza a hacerla desde los 130 hasta el final del juego ya. Hasta que se muere. Así que aquí se pone la cosa un poco más complicada porque puede wachetear a todo el grupo en un solo hit. A toda la party en un solo hit. Así que hay que estar bastante pendiente. Y como digo, la única forma, si tú eres 1000, la única forma de esquivar eso es si le estás pegando. Esquivar una vez y que el zorro azul te recete la habilidad de esquivar. Y esquives dos veces corrida y es la única forma de salvarte. Como que tengas tan buen equipo, tan buen CP que aguante los dos golpes, pero... No pasa, eso no pasa casi nunca. Como ven, la estrategia es la misma. Siempre que está solamente el boss, se van los toys, los magos se van fuera de su rango. Jalan el agro y los mini le pegan sin parar todo lo que tienen para tratar de bajarle la vida lo más rápido posible. Salen los bichos, se unen todos, matan los minions. En esa ocasión, yo logro esquivarla porque vieron que el zorro me permitió esquivar dos besos. Pero eso lo aguante. Si no, no lo cuenta adicional. Después que hace esa habilidad, que son dos golpes, él hace un golpe que da en el suelo. Si te da con eso, también te aguante. Y nada, esto sigue así. Cuando llega aproximadamente a las, creo que a las 50 barras de vida, vuelve otra vez y saca, se esconde. Y saca, y saca, y saca a los que se mató, y saca a los que se mató. Llevo un montón ahí. Vamos a ver, quiero que a las 50 barras de vida vuelve otra vez, se esconde y saca a los berserker. Por ahí se viene. Obviamente, el daño se bajó, se redujo. Oh, ahí está. A los 60 barras, pero como los 60 por ahí. Ya hemos reído en unos cuantos. Uh, ahí ven. Saca la... Los tentáculos, saca a minions, saca a arañas, saca a todo. Este aproximadamente, después de las 50 barras de vida, por ahí, o 60 barras de vida, y los repite. A las 30, a los 20, a los 10, más o menos. Ahí me mató al pedo, sin hacer nada. Ya en este punto, lo que hay que hacer es estar pendiente a su daño en área. Cuando saque esos berserker, juntarse todo y matarlo lo más rápido posible. Él va a estar haciendo la combinación de sacar tentáculos, sacar arañas, veneno en todas las zonas. También tira un debuff que te hace daño, aunque no te haya pegado ni nada. De tener un veneno que te hace un montón de daño. La mejor forma de hacer esto es... Salen algunos minions, alguna araña o algo así. Se juntan todos. Los matan lo más rápido posible y le vuelven a pegar al boss. Porque entre más se tarden en bajarle la vida, él lo va a seguir repitiendo, y lo va a seguir repitiendo, y lo va a seguir repitiendo. Y mientras más veces te matas, más tiempo te tardas en revivir. Eso que... Luego ahí se esconde. Todo el mundo focusea a los berserker, como ven, todo el mundo como que se regresa. Y todo el mundo focusea a las bestias. Se salen de la zona del veneno. Y empiezan a pilar de esta manera porque es la más rápida de matar los minions. Y es la más rápida de acabar con esto. Recuerda que también esto es por tiempo. Y nada, y repetir, estar pendiente. ¿Por qué también es bueno pelear en esta zona? Es porque él hace esa habilidad que toma, que coge todo el área. Que si estás peleando allá en el veneno, más esa habilidad... O sea, no la cuenta nadie. No la cuenta nadie. Y de aquí es simplemente repetir. Pegarle, estar pendiente a los minions. Volver, regresar, repetir, repetir. Cuando ya no haya minions. La estrategia. Los magos a distancia sacan el agro. Y los milis pegan por la espalda. aportar ese agro. Ya. Ya. Si, lo es. Lo es. Cuatro. Es y. De nada. Lo es. La estrategia. mirad a todos los que se murieron ahí en la carreta bueno ya de aquí yo creo que el muere ya nada gente si les gusta más si les gustó este contenido denle like compártalo si quieren que traiga más videos de voces como este denlo en los comentarios dirán que vos quieres que haga si es que alguno lo puede hacer porque algo no está imposible y nada traigo más contenido como este dale like compártelo suscríbete y ahí nos vemos este, los dejo con el final del boss le quedan sus últimas 10 barras de vida, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!